Iguanas En realidad se trata de una iguana marina captada en video por el fotógrafo y productor audiovisual canadiense Shelton Dupre, es una toma que se volvió viral en redes sociales. Este singular animal es el único lagarto marino del mundo y en las islas Galápagos es bastante común observarlos nadar con toda su gracia en el mar, algunas veces incluso pasando muy cerca de los turistas o quienes disfrutan de sus playas. La toma del video captado por Dupre es hace que el animal, cuyo tamaño suele llegar hasta un máximo de 1.5 metros, se vea más grande de lo que es en realidad. Las iguanas marinas son dinosaurios vivientes, mini Godzilla, escribió el propio Dupre es en su Instagram, al hacer la presentación de video. Filmada en Galápagos, uno de los únicos lugares del mundo donde puedes bucear con ellas mientras nadan hasta 20 metros de profundidad para alimentarse de las algas de las rocas, agregó en su texto. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo haces pues comenzaremos esta serie de videos en un minuto. Hablemos de cada especie. La iguana marina, Ambririnchus cristatus, es herbívora, se alimenta de algas verdes como la lamilla. Vive entre 5 y 12 años. En tierra, algunos de sus depredadores son los halcones de Galápagos y las ratas, gatos y perros introducidos. En el mar, son a veces devoradas por distintas especies de tiburón. Godzilla. Este monstruo tiene un origen no muy claro, aunque se lo vincula con los efectos de la radiación atómica. El Godzilla saurus, especie ficticia, mide 108 metros de altura. Este monstruo tiene un origen no muy claro, aunque se lo vincula con los efectos de la radiación atómica. Este monstruo tiene un origen no muy claro, aunque se lo vincula con los efectos de la radiación atómica. Este monstruo tiene un origen no muy claro, aunque se lo vincula con los efectos de la radiación atómica. Este monstruo tiene un origen no muy claro, aunque se lo vincula con los efectos de la radiación atómica. Este monstruo tiene un origen no muy claro, aunque se lo vincula con los efectos de la radiación atómica. Este monstruo tiene un origen no muy claro, aunque se lo vincula con los efectos de la radiación atómica. Gracias.